Con amor, llevándote a ese sentido de ese amor Que ya casi no viene de su dedo Que se le da mujer como tú Y así no lo quieres Ay, ¿cómo crees que ya me estoy poniendo viejo? ¿Cómo crees que ya me estoy poniendo viejo? ¿Quieres irte? Tú verás y a ver Ya sabrás que soy el viejo más bacano de los pocos Para que no pueda la ver Pero cuando tú quieras volver no durar El tiempo perdido llorarás Pero ya pa' qué, mi amor Porque el tiempo es mío Pero cuando tú quieras volver no durarás El tiempo perdido you will cry Pero ya pa' qué, mi amor Porque el tiempo es mío Es en inglés porque es que hay unas gringas que no entiendo Y hay que hablarles en inglés ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!